Todo lo que es la parte perimetral de la Plaza Roca, vamos a hacer una vereda de las características de pavimento flexible. Una carpeta de 4 centímetros, más un cordón, que eso sí lo va a ejecutar de contención por parte de servicios urbanos, y después le vamos a dar una pintura de las mismas características que hemos utilizado en la zona del Parque Norte. Con este procedimiento vamos a poner nuevamente en valor todo lo que es la vereda perimetral de la plaza. Para no demoler la base, lo que estaba hecho, esa es una vereda que data de prácticamente 50 años, es una vereda muy añosa. Teníamos el dilema de romper para hacer nuevamente, y eso como nos tomaron la decisión de como eso es una, si bien tiene algunas fisuras, vamos a tomar todo el tema de fisuras y después eso que nos sirva de base, como para la vereda flexible, que es una vereda de pavimento. Y para darle características de vereda, después la vamos a pintar. No en Neuquén, sino en otras partes del mundo. En otras partes del mundo hay, y en muchos otros lugares del mundo, y de acá del país se utilizan este tipo de mecanismo, o este tipo de ingeniería como para hacer este tipo de veredas. En grandes capitales del mundo esto ya es usado hace muchísimos años. Lo mismo que en capitales del mundo o en ciudades importantes, el cemento peinado, el hormigón peinado en las veredas, se está haciendo de mucha usanza y es de mucho uso, incluso incorporándole algún tipo de color. Lo que hace a la concreción del pavimento, propiamente dicho, es algo que se hace en un par de días, a lo sumo tres días. Y después lo que va a demorar un poquito más es el cordón perimetral de contención y la pintura, que son lo que más lleva tiempo, pero la ejecución es muy rápida. La inversión esto está contenida dentro de un plan general, no específico para esta vereda, de un plan mayor que asciende prácticamente a dos millones de pesos, pero está contenida esta obra dentro de ese plan.